La barbaridad que había cometido este sujeto salió a ofrecer disculpas, pero estas fueron tan o más vergonzosas que lo que cometió con los serenos de Magdalena. Vamos a escucharlo. Indicaron que me ponga la mascarilla porque la mascarilla la tenía en el bolsillo y la policía me había dicho que puede estar ahí un rato con mi perrito, tranquilo, paseando. El problema fue que ellos se alteraron y trataron de desquitar su ira conmigo. Yo entiendo que yo no estaba con la mascarilla y que debía ponérmela, pero puedo convulsionar, es mi salud. Y en realidad, sorry, o sea, los serenazgos. Yo entiendo que están haciendo su trabajo, les dan órdenes, entiendo, pero no quería faltar ese respeto. Y yo creo que no tienen por qué ofenderse porque todos somos cholos, o sea, yo también soy serrano, o sea, todos tenemos sangre indígena y española en nuestro cuerpo. Somos peruanos y debemos estar orgullosos de eso. ¿Y te arrepientes de lo ocurrido ayer o de las imágenes que se registraron y cómo tú te diste en este video? O sea, sí, me da como que rochecito porque todo el Perú ha visto y todos me han hecho bullying, ha salido. O sea, tampoco no se pasen, eso es ciberacoso. Ha salido mi dirección, mi casa, mi foto, todo en internet. O sea, ha sido muy viral también, o sea, ahorita que me lo puedo pensar, como que se pasaran un poquito la gente para hacer eso. Y yo también me pasé para insultarlo, pero ya pasó, normal. Y en serio, le mando las mejores vibras del mundo, en realidad. O sea, si quieres, sal, habla. No tengo ningún problema contigo. Ok, bueno, ahora, para tenerlo más en cuenta, entonces, ¿sí te arrepientes? Claro, me arrepiento de haberle dicho eso y que haya justo salido eso en la parte del video porque no fue así las acciones. Yo creo que el serenazgo se enojó y luego, o sea, tomaron acciones, fueron muy agresivos conmigo. Vino la policía, me tiraron al piso, me agredieron y todos en el parque vieron y fue un papelón, un show. Y de verdad, yo vivo mi vida aquí tranquilo, no quiero tener problemas con ustedes. Gracias.